¡Olé, olé, olé, oí, oí, oí! Buenas noches ocasiones el día de divinidad que nos pares de la ces Jejeaca muy especial, muy especial para todas las mujeres que se presentan ¡Gracias! 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 y no te vende el alma por la fe, la fe Maldito veneno, el sol se va por el pelo y ya verás lo que haré Voy a buscarme el sossego, a derretir este hielo como alguien Por un lado Voy a buscarme el sossego, a derretir este hielo, el sol se va por el pelo y ya verás lo que haré Voy a buscarme el sossego, a derretir este hielo, el sol se va por el pelo y ya verás lo que haré